De nuevo con las tertulias silenciosas. Estamos reunidos, como siempre. Rafael, Lina, buen día, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día. Hola, Fietz. Bueno, tú tombe, ¿no? Todo el mundo bien. Tú tombe. Andamos, andamos. Andamos, que ya es mucho, ¿no? Bien, el otro día propuso Rafael hablar de las gracias, de dar las gracias. De ser agradecido. De ser agradecido. Como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver con el nacimiento? No tengo ni puñetera idea. Tal vez tendrá que ver, ¿eh? No sé, no sé. Pero, a ver, yo ya he dicho que vengo con la pistola cargada. ¿Sí? Hoy vengo... Dale, dale, dale. Hoy vengo de, pues eso, de, en fin, a cabreo. ¿Me permites hacer una pequeña introducción? Todo, te lo permito todo. Porque tú te acuerdas que hablamos un capítulo de el buen nacer, que dijimos que hay dos maneras de nacer, ¿no? Nacer con estrés o nacer con una buena dosis de oxitoquina. Que los primeros mil minutos de nacimiento tienen mucho que ver con la persona, la configuración, la manera de ser, etcétera, etcétera. Bueno, yo he recapitulado un poco porque he ido a qué es ser bien agradecido o agradecido y qué es ser desagradecido. Y me ha venido a ser mal parido y buen parido, ¿no? Y entonces he visto estos dos caminos y me he dado cuenta que cuando un bebé tiene calor humano, abrazos, piel con piel, etcétera, etcétera, es más fácil que se estimule la oxitacina y que la conexión con la madre y todo el desarrollo neurovegetativo que se activa en aquel momento tenga más activación que un bebé que ha nacido con un sufrimiento fetal o con mucho sufrimiento o con una gran dosis de adrenalina, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este refrán tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿sabes? Por algo será. Pues váyate la marinera que me estás diciendo, Lina, porque servidora, nació después de tres días de parto agónicos de mi madre, urgentemente al hospital y a mí me sacaron con forces. Vaya, ya está, ya me lo has dicho todo, nos vamos, nos vamos. Pero, pero también he deducido un poco ahí que hay un poco de karma familiar, que tampoco no es el 100% la manera en que uno nace, sino también la mochila y el paquete que uno trae familiarmente para sanar aspectos de la familia y que he comprobado que quizás no es el 100% mi hipótesis de ser un buen nacido, ¿no? Que quizás, por ejemplo, los esquizofrénicos tienen mucho que ver con venir a sanar un karma familiar ancestral. Entonces, quizás el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, también tiene que ver ahí. Entonces, he pensado que quizás hay un porcentaje genético que sí o sí, pero que el otro es el fenotipo que sí o sí también influye. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo, vamos, lo que... Yo estoy de acuerdo porque sabéis un montón, ambos dos. Una, cada uno, lo vuestro. Claro, es que una persona no puede ser agradecida. Si está sufriendo, se está quejando, se está dando lástima a sí mismo y a los otros de por vida. Es el papel de víctima. Entonces, dar lástima y darse importancia personal viene a ser lo mismo. Son las dos caras de una misma moneda. Entonces, no puede despertar un camino de la felicidad sino hay, pues, un compromiso, una dignidad, una divinidad y una gracia. Y la gracia está ahí, en cambiar todo esto. Señor mío. Hola. Buenas. ¿Qué tiene usted que comentarme ahora, comentarnos? Bueno, en mi manera de verlo hay... Estoy de acuerdo con la dicholina. Yo también. Pero hay dos maneras de ver el agradecimiento, ¿no? O sea, la manera puramente humana, que es la que ha expresado Lina, que está muy bien y ya te digo, estoy de acuerdo con ella. Y la manera de la identificación que yo hago con lo que yo soy. O sea, si yo me identifico con la forma humana, siempre tendré motivos en más o en menos medida para ser agradecido o no serlo. Sin embargo, si me identifico con lo que yo soy y sé que estoy cumpliendo un servicio, el servicio que mi alma requiere de mí, como seres espirituales que somos absolutamente todos, automáticamente, en este servicio lo haré lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. Y aunque me vengan las desgracias que desde la visión humana nos pueden venir, este servicio se llevará a cabo sin quejas y sin lamentaciones por mi parte. Entonces, y aunque esas desgracias, evidentemente, podrán lastrar o menoscabar mi forma física, no saldrá la queja respecto, porque el otro lado del agradecimiento es la queja constante de cómo está mi cuerpo, de lo que me toca vivir, de las dificultades, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Y si no, observarlo. No ya en vosotros, sino a vuestro alrededor. Porque uno es difícil que pueda observar esto cuando está tan arraigado que lo está expresando sin apenas darse cuenta. Incluso pensándolo o de palabra no se da cuenta. Entonces, a partir de aquí, el agradecimiento cobra una dimensión increíblemente vasta y amplia. Señor mío, usted ha pasado por un duro camino. Yo tengo en casa el librito que me regalaste cuando nos... Paulina te trajo por primera vez después de haber pasado un cáncer. En Radio Balear, Menorca. En Radio Balear, Menorca. ¿Lo agradecías también? En aquel momento no tenía conciencia de estar aquí. Pero ahora, en este momento de mi vida, y ya desde hace bastantes años, porque de esto que hablas hace trece años, sí lo agradezco. En el sentido de que, y hay que bien entender lo que voy a decir, yo no hubiera... Si yo hubiera tenido que elegir un cáncer conscientemente para vivir lo que viví, evidentemente no lo hubiera elegido. Pero ya que llegó, y lo diremos así, nunca jamás hubiera visto la vida como la estoy viendo o viviendo desde después del cáncer. Ahora, eso sí. La cuestión es de que si tuviéramos que elegir lo que es malo desde la perspectiva puramente humana, nadie elegiría esto. Simplemente nos encontramos ahí. Sin embargo, también es cierto, y si lo... Va a ser un poco de sentido común, que la única manera de ampliarnos el camino y superarnos a nosotros mismos y hacer pasos hacia la parte más amplia y divina que somos todos, estriba precisamente en las cosas que llamamos malas y no en las buenas. O sea, sé que verle las orejas al lobo no está malamente, ¿no, Lina? No, no. Porque lástima, mira, viene de lastimarme, ¿no? ¿Quién se lastima? Uno a sí mismo. Es como los latigazos de Santa Teresa de Jesús, que se flagelaba, ¿no? Entonces, no es más que una manera de llamar la atención, ¿no? Y ahí es una gran dosis de ego que viene impuesta por la identificación de uno consigo mismo. Pero la importancia personal también es el que va de pavo real y es el que va de sobrado, que tiene la dualidad de la misma moneda. Entonces, uno se da mucha importancia cuando realmente no se acepta o no se cree o no se ama a sí mismo. Entonces, no hay más que una gran aceptación de todo lo que la vida te ha puesto enfrente y delante, ¿no? Y esto sería la gran medicina. Y el antídoto más importante, como ha dicho Rafael, es el servicio. Es decir, es el karma yoga. Es dar un servicio a otros. Entonces, ahí es cuando este ego que está exponenciado al 2000, al infinito, se da cuenta que no tiene mucho que ganar en esta batalla. Yo siempre he pensado que hay tres tipos de seres humanos. A lo mejor viene por la herencia de que es inandertal o que es inandertal o que no lo sé. El que va hacia atrás, como el cangrejo, el que involuciona, el que se queda como está, que lo más importante en la vida es el partido de fútbol Barça-Madrid, el jamón que se come y lo que hace en la cama, y el que va hacia adelante, el que evoluciona. Es una sensación tremenda, como que el ser humano estuviera dividido en esos tres seres diferentes. No sé si... ¿Y? 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 ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cada uno está donde está. Y de ahí no pasas. Quiero decir, hagamos lo que hagamos, leamos lo que leamos, veamos lo que veamos. Hay humanos que ahí se quedan. En mi opinión, esta es una visión muy limitada y sesgada, aunque es cierta, porque no se puede valorar lo que es una vida, dado que en muchas ocasiones los problemas más graves que tenemos tardamos varias vidas en solucionarlos en sí mismos. Y sigue siendo... Yo sigo R, que R con la misma idea. Quien evoluciona no soy yo. Quien evoluciona es mi alma, eso que yo soy, por decirlo así. O eso que hay entre medio de lo que yo soy. A partir de aquí, la evolución está ahí. Sin embargo, cuando tú te identificas con eso que tú no eres, que es el vehículo físico, claro, esta pregunta es obvia. Y sale normal que lo hagas o lo preguntes, pero en el mismo momento en que de alguna forma tú tienes conciencia de eso que tú eres, y de ese paso intermedio que hay entre el cuerpo físico y eso que tú eres, que podríamos llamarlo alma, ahí ya no surge esa pregunta o esa consideración que tú acabas de hacer, al menos desde mi perspectiva. Nuestro Dios, Lina, la conciencia, es que realmente para mí hay dos humanos. Los dinosaurios, que son los que no evolucionan porque no quieren evolucionar y porque consideran que no tienen alma, entonces sus necesidades básicas son materiales, y los otros que somos los que queremos despertar porque hemos visto que nuestras necesidades materiales nos llenan nuestra plenitud de vida. Entonces hay los que despiertan porque quieren despertar y los que no despiertan nunca. No son que tres fases, los neandertales, como tú has dicho, no, yo lo veo así más o menos. Entonces mi Dios, mi universo, mi luz, mi conciencia, mi todo, es parte de una evolución en esta vida que me ha tocado vivir, quizás porque tenga muchas vidas atrás ya aprendidas, o quizás porque llegó el momento, o quizás porque las circunstancias de esta vida me han llevado ahí, no sé. Pero todo el mundo tiene la misma oportunidad de despertar si quiere, pero para ello tiene que desapegarse de otras muchas cosas, ¿no?, que quizás no le son útiles. Entonces, lo que estamos comentando, Rafael, las gracias, ¿qué es entonces las gracias? Porque hay muchos escritos y muchos gurús que dale las gracias al mundo por haber abierto los ojos, da las gracias porque te estás asomando yo, me estoy tomando una caña, da las gracias porque estás vivo. ¿Te estás refiriendo a esas gracias? No, sí, pero no. O sea, por ahí podríamos empezar, porque eso sería un punto de partida obvio, ¿no? Sin embargo, las gracias, las auténticas, y lo repetiré, es poder servir. Gracias por ser consciente de mi servicio. No de mi servicio desde la perspectiva egoica, sino de mi servicio aquí al bien común, que es mi propio bien. A la luz de los demás, que es mi propia luz, al amor de los demás, que es mi propio amor. O sea, sin confundirse, que aparentemente yo estoy aparte, y he dicho aparentemente, y que los demás, aparentemente también, están aparte. Sin embargo, esto no es cierto. Ser consciente de ese principio, aunque aparentemente viva separado, es realmente el sentido último de la gratitud que un ser humano tendría que tener. El sentido último, porque en definitiva, es lo único, y lo último, en mi opinión, puedo estar equivocado, lo he dicho muchas veces, que va a juntar más pronto o más tarde, todo este conglomerado de mentes, que aparentemente están fraccionadas, que es solo una. ¿Qué haces por los demás? Todo lo que humanamente puedo hacer por mí mismo, en el buen sentido de hacerlo por mí, sin perspectiva egoica, ya también lo estoy haciendo por los demás. ¿Pero qué? La actitud. Hoy he leído un artículo, me ha encantado. Las 50 personas, según la revista no sé qué cuantos, que más hacen por los demás en el mundo. Una de ellas es Ada Colau. ¿Lo digo bien? ¿Ah, sí? Sí. La alcaldesa de Barcelona. Exacto, porque está convirtiendo la ciudad en una ciudad sostenible, ecológica, etc. O lo está intentando. Otra es una chica que vino de África, bueno, es española ya, no sé si vino, sus padres son africanos o ella nació aquí, que es, ¿cómo se dice? Bloguera, blogger de estas o influencer, que está dándonos a conocer cómo es África y los problemas de África y lo bueno de África, etc. Y también un cocinero ahí famoso. ¿50 personas? Bueno, yo creo que la escala de medición dependerá de los valores de cada uno. Efectivamente. Y no sé si hay unos valores universales. Pero, a ver, para mí el estado de gratitud total sería el camino de la felicidad. Entonces, conozco pocos santos aquí en la tierra, muy pocos santos. Pero sí que me levanto cada día agradeciendo por levantarme y me levanto cada día agradeciendo que he encontrado un aparcamiento para aparcar e ir al trabajo. Y me acuerdo de detalles de agradecimiento durante el día que me obligan de algún modo a darme cuenta que la vida no es tanto un camino de sufrimiento, sino que es un camino de disfrutar, de jugar, de experimentar. Y entonces, se me quita toda esta connotación de víctima, ¿no? Porque ya dije una vez que tanto es víctima como el verdugo y tanto es verdugo como la víctima, ¿no? Y entonces, si empiezo con estos pequeños detalles diarios, no es que pretenda ser santa, pero sí pretendo un camino de felicidad. Rafael, ahora cuando estoy, claro, escuchándoos, me estaba acordando de mi juventud. Y es que de un tiempo a esta parte, desde una parte mala de mi vida, no grave como la tuya, que fue una enfermedad, para mí fue otra cosa, fue una separación, un divorcio, es cuando me he dado cuenta de que hay algo más, ¿no? De que no es un cuerpo ni es una vida, sino que es un alma. Pero a los 18, a los 20, a los 25, ni siquiera sabía lo que era el espíritu. ¿Hace falta eso? ¿Hace falta pasar por algo duro para darte cuenta, quizás? En mi opinión, no. Lo que quiero es aportar una cosa al agradecimiento. Y lo que quiero, o lo que pretendo aportar, es de que... Quizás he pasado algo por alto en esta charla y quiero manifestarlo, ¿no? O sea, empezar con el agradecimiento en el sentido de lo que tenemos a mano las personas independientemente de que de alguna manera no tengamos ni idea de nuestra parte más espiritual. O sea, agradecer la comida que comemos, el agua que bebemos, la persona que podamos tener al lado, los amigos que podamos tener, el trabajo que realizamos, independientemente de la utilidad o no. ¿La avispa esta también? También, ¿por qué no? Gracias, guapa. Pero vete. Pero si la dejas ahí y no la molestas... Es que esto es interpretación. Yo creo que es una mosca, no es una avispa. Si la dejas, no te picará. Déjala. O sea, tú no la molestes y ella no te picará. Si te podrá poner encima, pero no te pinchará. No es su función. Su función es responder a la agresión, en todo caso. Pero si la dejas, no te pinchará. Es una avispa, sí. Es una avispa. Un tipo de avispa. Bueno, lo que decía es, si no aprendemos... Si no aprendemos con lo más cotidiano a ser agradecidos, con lo que tenemos más a mano, difícilmente podremos trascender el agradecimiento al nivel que he expresado antes. O sea, hay que empezar por el principio. Y a poco a poco vamos a desidentificarnos con lo que tenemos a mano, porque ser agradecido implica más pronto o más tarde aprender a confiar. ¡Qué difícil! Correcto. Pero si tú realmente eres agradecido, más pronto o más tarde te darás cuenta de que todo lo bueno y lo necesario que ha ocurrido en tu vida, aunque pueda parecer que viene de ti, eso es mentira, no es cierto. Ni siquiera, y el primer hecho es el hecho de nacer en sí mismo. O sea, nadie nace porque quiera nacer. ¿O tú te acuerdas de haber pedido nacer como persona que eres? Tengo muy mala memoria. Ya, pues la mayoría por lo visto tienen mala memoria porque no se acuerdan de eso. ¿De acuerdo? Entonces, nadie pide nacer, nadie pide morir. Y en ese sentido, me viene, no sé cómo llamarlo, una frase antigua que dice que el ser humano es un ser controvertido. Dice, porque nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos queda? Si ser agradecido con las cosas pequeñas, con las de cada día, por la ley que respiras, no podrías vivir. Y respiras como 17 veces cada minuto aproximadamente. Porque tu corazón late, no podrías vivir si tu corazón no latera. Y bombea 9.000 litros de sangre al día, de término medio. Es que nuestro cuerpo, lo que trabaja, no lo vemos, no lo agradecemos. Eso, bien, lo damos por hecho. Y pasamos tantas cosas por alto, por dar por hecho, que cuando empiezas a captar cosas de aquí, pequeñas, empiezas ese camino de agradecimiento. Y no tiene por qué parar ahí. Me había olvidado de esto. Y esto es importante. Es importante porque si no, no vamos a trascenderlo. Y siendo agradecidos, sin darnos cuenta, estamos amando o aprendiendo a amar. Que es el camino que de alguna forma, más pronto o más tarde, tendremos que recorrer todos. A veces, Lina, muchas veces, nuestro agradecimiento se basa en mirar a los demás. En mirar a los que están mucho peor. Los que están mal. Nosotros, afortunadamente, tenemos una vivienda, tenemos suficiente para comida, para ropa, para tal. Y cuando nos fijamos en otras personas, podemos ver la suerte que tenemos. O en otros países, como antes he estado comentando la situación de Venezuela, que ya no puede ser peor de lo que es. Pero tenemos que fijarnos, si no, no vemos lo que tenemos. Pero la pena no tiene nada que ver con la compasión, ¿no? La compasión es ajena a tener lástima y pena de los otros. Porque esto reafirma todavía más la queja y el papel de víctima del otro que proyectas tú con él y él contigo. Entonces, la compasión tiene más que ver con el ser agradecido, ¿no? Entonces, si las relaciones humanas fueran más compasivas de verdad, no habría tanto victimismo ni sufrimiento, ¿no? Y entonces también hay que observar algo y es que el ego tiene un mecanismo de autosabotaje constante que hace que de alguna manera nos lastimemos constantemente y proyectamos esta pena, esta lástima y este flagelamiento de nosotros hacia los otros con muchísima facilidad. Y ahí está nuestro demonio, nuestra lucha para escoger este camino de felicidad. No sé si van por ahí los tiros. Sí, de tiros. Es que me he perdido de la plana. De alguna manera, Lina, estamos de acuerdo en que si solamente con que pudiéramos eliminar, si se puede decir así, las quejas, automáticamente y de una forma natural y espontánea surgiría el agradecimiento. Sí, sí. Y el agradecimiento no puede surgir mientras hay quejas. Pero es que es más fácil ir de víctima que de agradecido. Ya. Por ejemplo, es tan fácil como coger un agua y si tú la programas con las manos, con la palabra gracias, esta agua tiene su memoria y te la bebes y entonces intentas digerir esta gracia de la vida contigo misma. Ahora pasaba por una tienda de carnes que han cerrado y he leído carne, sufrimiento. Alguien escribió allí carne, sufrimiento. ¡Qué fuerte! Entonces, programemos en positivo y vivamos en positivo también. Que la vida ya te trae algo para aprender ahí, para que no te aburras. No, 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 si aburrirnos, aburrirnos, no nos aburrimos, ¿no? Para nada. Bueno, si alguien se aburre, ¿qué prenda a ser agradecido? Bueno, sí que puedes querer estar aburrido. Es decir, puedes querer decir, no quiero hacer nada, no quiero ver nada. También puedes querer ser agradecido y querer es poder. Eso no tiene que salir del corazón. Sí, pero la cuestión es de que una cosa es la idea que yo tengo de algo y la otra cosa es la experiencia que yo tengo de algo. Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿por qué no prueba la gente a ser agradecida y ver, pero genuinamente, y ver la experiencia que se saque de eso? Y luego, ya sabrá probablemente la experiencia que tiene de las quejas y que lo compare. Y también, si alguien está un poco aburrido, por ejemplo, puede hacer un tipo de voluntariado, apuntarse, yo que sé, a dar una mano de ayuda mestral, o a Cáritas, a Cáritas, y entonces se le caería un poco el ego encima, ¿sabes? El ayuntamiento. También tiene un sistema de voluntariado en muchísimos sitios. Voy a decir que ser agradecidos se puede aprender. Pues aprendamos a ser agradecidos. Así que gracias, muchas gracias a ambos. Y muy bien, como siempre. Pero quiero decir una última cosa. Diga usted, señor mío, ¿cuánta cosita tenemos que nos revolutea, por Dios? Es muy difícil ser agradecido, mientras la persona no se ame a sí misma lo suficiente como para sentir que merece algo bueno. Por ahí habría que empezar, ¿no te parece? Porque si no... Es una gran aceptación de uno mismo. Porque si yo no siento que merezca lo mejor de la vida, no podré ser agradecido ni conmigo ni con nadie, porque nadie puede dar aquello que no se ha ofrecido a sí mismo. Entonces, empezar con uno, pero desde el punto correcto. No desde la perspectiva de la ego, sino desde el punto correcto. Yo me merezco lo bueno, me merezco la salud, independientemente de lo que me ofrezca la vida. Y no me voy a quejar si me viene a lo contrario de esto. Pero tengo claro este objetivo en mí. O sea, siempre tirando hacia lo bueno, siempre tirando hacia lo mejor, hacia los mejores, más nobles y más sanos como personas, a nivel emocional, mental y físico. Es que cuando confías con la vida, te sientes merecedora de lo bueno. Efectivamente. Chiquillos, gracias. Muchas gracias, por Dios. Nos vemos en 15 días, ¿vale? Ok. Venga, miles de gracias. Ya que podían llegar.